de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Ayer en horas de la noche dejó de ser ya presidente de la Asamblea Guadalupe Llori y va, entra en este caso Virgilio Saquicela como nuevo presidente. Pero Salvador Quispe fue aliado de Guadalupe Llori. ¿Cuál es su sentimiento en estos momentos? ¿Hay onda, tristeza o no, Salvador? Buenos días. William, buenos días. Saludos para usted, a sus colegas, a su audiencia. No fui aliado. Soy un compañero de Guadalupe Llori. Y actuaremos como tales. Que si hay tristeza o hay alegría, creo que nada de eso. Este rato simplemente para nosotros hay tres puntos en la agenda. Lo primero, acudiremos a los organismos que haya que acudir en el Ecuador y fuera de ella para hacer que se respeten los derechos colectivos de Pachacuti. Que hoy por hoy están reconocidos en una medida cautelar que han sido violentadas la noche de ayer. Alguien tendrá que decir si Pachacuti no tiene esos derechos. Pero si eso se ratifica. Lo primero. Lo segundo. Tenemos una agenda legislativa que no se va a detener. Ayer tuvimos el gusto de aprobar la ley que tiene que ver con la producción, con la comercialización, con la industrialización, el transporte de la leche. Le dimos ayer a nuestros hermanos productores de la leche un precio un poco más justo. Queríamos un poco más, pero no fue posible. Le damos el 52.4% de lo que se cobra al consumidor se deberá pagar al productor. Es decir, alrededor de unos 46 centavos por cada litro de leche. Estos son los temas que están en la agenda legislativa. Vamos por la ley para bajar las tasas de interés. Que ya está en la Comisión de Régimen Económico esperando el informe. Vamos por la ley COSAL. El nuevo Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria. Que ya está en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Estamos esperando el informe. Es decir, el segundo punto prioritario de Pachacuti es esta agenda legislativa para el cual hacemos un llamado a toda la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano para juntarnos y avanzar dándole estas leyes para el Ecuador sin descuidar otras como la de los temas que tienen que ver con la seguridad que vamos a tratar esta misma semana. Y un tercer punto que nos ocupa a Pachacuti es la movilización social preparada para el próximo 13 de junio. No podemos quedarnos cruzados de brazos cuando vemos como los precios no solamente han subido el precio de los pasajes, ha subido terriblemente el precio de los alimentos para la gente desempleada que no tiene ingresos, sin embargo a pagar más caro. No vamos a quedarnos cruzados de brazos frente a esos hechos y ese es un tema más que está en nuestra agenda. Así que a seguir trabajando con la misma o quizás con más fuerza que antes. Salvador Quispe, bueno, tenemos para hablar muchísimo. La verdad, con ustedes nos ocuparíamos siquiera hasta las 12 del día. A ver, el tema de impuestos, que esa es una lucha particularmente suya. Ahora, el tema que tiene que ver con los lecheros. Ahí yo me quiero detener un poquito, Salvador, pero los que manejan las empresas que reciben la leche se están quejando porque dicen ellos, bueno, y todo esto que tenemos que hacer, inclusive pagos administrativos, pagos de empleados, la distribución o entregarle al distribuidor todo eso, va a encarecer la leche. O sea, ya en los mercados se vende a más de un dólar el litro de leche. Pocas son las marcas o pocas son las marcas que venden a menos de un dólar. Con la decisión de ustedes, por 103 votos, de darle el 52.4% de la venta total de la leche, o sea, el precio final que recibiría un 46 centavos, no va a venir la otra. Ahora, a propósito que tú estás diciendo, Salvador, que se están elevando los precios de consumo y la leche no va a sufrir ese aumento, pregunto. Bueno, pues, yo les entiendo desde el punto de vista de la ambición de los industriales. Si la industria de la leche fuera un negocio a pérdida, seguramente no se hubieran metido en ese negocio. No todos sabemos que allí sería bueno que, incluso la ley está diciendo transparente en todo eso. Aquí no solamente tiene que pensarse en las ganancias de los industriales. Por supuesto, los industriales van a tener su margen de ganancias. Pero todos tenemos que aprender a respetar donde empiezan los derechos del otro, terminan los derechos también de los vecinos. ¿Acaso que solo los industriales tienen el derecho a ganar? También tienen el derecho a tener sus ganancias los productores de la leche en finca. ¿Cómo es posible que los industriales, ahora que hasta ayer, el precio oficial del litro de leche para el productor era 42 centavos? El costo de producir un litro de leche hasta hace algún rato, porque hoy ha subido todo eso, era de 35 centavos. Pero en la práctica lo que le pagaban, cuando querían le pagaban 30 centavos. Y cuando no, decían, si quieres te doy 20 centavos por el litro de leche. Porque, entre otras cosas, había leche que venía de Europa sobre la base del Tratado Libre de Comercio que ya está firmado desde el año 2018. Por eso también, hoy, en la ley, hemos puesto, se prohíbe la importación de la leche por 10 años. Entonces, ojalá, hasta ahí, nuestros productores también puedan ir equiparando su tecnología y mañana podamos competir en mejores condiciones con los productores, nuestros pares con quienes tenemos firmados estos Tratados de Libre de Comercio. Ya, pero, por ejemplo, la leche suero va a tener mucho cuidado con eso, pero la leche en polvo sí se va a poder importar, pues. La ley, hay que ver, obviamente, ya cómo va al registro oficial. Eso todavía estamos a la espera de los vetos, ¿no? De la sanción del jefe. Pero leche en polvo sí se va a importar. La propuesta, la ley aprobada ayer, que va para la sanción del presidente, está diciendo que se prohíbe la importación de la leche en polvo por 10 años. Y espero que el presidente, en atención a la necesidad del Ecuador, fíjese usted, William, en el exterior, ¿cuáles son las políticas de subsidios? Enormes subsidios para los productores de la leche. Díganme cuánto es el subsidio para los productores de la leche en Ecuador. Y así quieren que seamos competitivos. Pero, Salvador, ahí voy a detenerme, voy a detenerme a propósito de los subsidios. ¿Por qué no traer, ya que hablamos del tema del agro y cómo los precios suben, traer los fertilizantes, que el Estado traiga los fertilizantes, y que subsidie, pues, los fertilizantes, para que los costos bajen, pues, no sería una buena medida. Puede ser eso un pequeño paracetamol. Pero aquí tenemos que mirar la página del paracetamol. ¿Por qué tenemos que seguir pensando en la importación? No somos capaces de producir uria nosotros en el Ecuador. Tenemos que dar un paso a producir por lo menos eso, mi estimado William. El problema no es que no tengamos la capacidad. Aquí tenemos toda la materia prima para producir uria y otros insumos agropecuarios. Aquí tenemos el talento humano. Aquí hay los recursos. Aquí lo que no existe es la voluntad política de los gobernantes de turno, incluido el actual, que no trabaja para esos propósitos del Ecuador. Solo trabajan para cuidar las chequeras de los importadores de la uria. Ese es el problema. Los importadores de la uria, los que controlan los negocios de los agroquímicos, los de los insumos agropecuarios, son ellos los que ponen todas las velas a todos los santos para que en el Ecuador no se vayan a producir los insumos agropecuarios para ellos poder seguir con esos negocios. Eso es lo que tenemos que vencer. Y a eso vamos, mi estimado William. Salvador, ¿se vende o no se vende Banco del Pacífico? No, no se vende el Banco del Pacífico. No tiene por qué venderse el Banco del Pacífico. Si el Banco del Pacífico... Mire, el sector periodístico, a quien saludo, y más aún estos días cuando hemos escuchado que Hugo Gavilanes se adelantó... Sí, hoy día murió. ...que España Pinocho se adelantó, nuestro abrazo solidario para la gran familia periodística ecuatorial. Gracias. El periodismo, a través del diario El Universo, hace aproximadamente un mes, publicó una nota que dice que en el primer cuatrimestre, enero, febrero, marzo y abril, el Banco del Pacífico tuvo una ganancia de 77.8 millones de dólares. Lo que significa que en los 12 meses el Banco del Pacífico le dará para el Ecuador alrededor de 230 millones de dólares. ¿Para quién quieren regalar esos 230 millones de dólares anuales al momento de vender, entre comillas, el Banco del Pacífico? ¿Para quién van a favorecer con ese dinero? El Banco del Pacífico. Lejos de venderse, tiene que fortalecer su administración para mejorar las utilidades. Pero esas utilidades tienen que quedarse en el Ecuador para las medicinas, para una serie de necesidades que tenemos los ecuatorianos. El Banco del Pacífico no debe venderse si estaríamos frente a un gobierno que le tenga un mínimo de respeto a los ecuatorianos. Salvador Quispe, gracias por acceder a este diálogo con la gente de la WQ, informativo de primera. Nos estamos cuidando, Salvador. Un abrazo a la distancia. Siempre es un gusto conversar con ustedes, William. Muchas gracias. Un lindo día para todos. Gracias. Son las siete de la viera, 59 minutos. Nos vamos, compañeros. Sí.